Iniciamos con la información, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un dictamen para declarar el 4 de junio de cada año como el día de la rebelión de Valladolid, esto con el fin de reconocer a este acontecimiento histórico como precursor de la Revolución Mexicana. Fue la senadora Susana Harp Iturribarría quien presentó el dictamen. La madrugada del 4 de junio del 2010, un grupo rebelde tomó el cuartel de la Guardia Nacional con la intención de desatar la rebelión en la región de Valladolid, en Yucatán. El senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que el movimiento de la Revolución Mexicana tiene muchos orígenes, uno de ellos es la rebelión en la región del sureste de nuestro país. Se propone reconocer este acontecimiento a nivel nacional a fin de comprender que la dinámica social que llevó al movimiento de la Revolución Mexicana tiene muchos orígenes, uno de ellos sin duda, esta rebelión en la región del sureste del país, cuyo espíritu despertó a ir en contra del caciquismo y hacer imperar a la justicia social. Este dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo.